¿Qué es esto? Son los resultados de los análisis clínicos que van a hacer. No me mientas, dice tu nombre. ¿Por qué no me dijiste que estabas enfermo? No tiene sentido, eso es mucho el tratamiento, es muy caro. Pero podemos pedir un préstamo en más de crédito. ¿Un préstamo online? ¿De los que te ganan mucho interés? Al contrario, puedes pagar 30 mil a 120 días y únicamente pagar de interés 31 mil 500. Pero aún así no es suficiente, los análisis son muy caros. Pero puedes pedir un aumento de crédito de estos 50 mil pesos. Si es así, sí lo podemos hacer. Gracias cariño. Si necesitas un crédito online, puedes solicitarlo en el link de abajo.